¿Cómo ha quedado la situación de cada una de las provincias? El dengue, por ejemplo, 1.072 casos positivos en la provincia del Chaco, mientras que el coronavirus, 226 positivos, 965 negativos, 60 personas dadas de alta y 10 fallecidos hasta el momento, hasta el día de hoy, en la provincia del Chaco. Y en la provincia de Corrientes, en cuanto al dengue, 805 casos confirmados, como bien estaba allí anunciando Joana Zavala desde la provincia de Corrientes. Y en cuanto a coronavirus, 31 casos positivos y 5 personas dadas de alta.